¿Cómo vamos? Sí, hoy día está Víctor Bazán, ¿no? Víctor Bazán, candidato del Frente Esperanza para Sanicida. Así que atentos, que ya empezamos en un ratito. Si me avisan, si ya... ¿Nuestro invitado está? Ya, muy bien. Listo, solamente entonces termino la presentación y en el corte a que pase. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Listo? Bienvenidos, mi nombre es Jaime Serra y esto es Argolla TV en vivo. Estamos en esta etapa de entrevistas electorales a los candidatos a las alcaldías de Lima, a los gobiernos regionales. Muy bien, ya estamos en vivo acá en Argolla TV con nuestro invitado, Víctor Bazán. Él es candidato de Somos Perú. Somos Perú. Bienvenido, Víctor. Hola, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. No, al contrario. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos esta noche. Cuéntanos, Víctor. A ver, lo que le pregunto siempre a todos los candidatos, la curiosidad me mata siempre. Cuéntanos cuál es este... A ver, yo quiero que te presentes al público que nos está siguiendo y que nos cuentes acerca de ti, cuál es tu trayectoria profesional y qué es lo que te lleva, por supuesto, también a postular a la alcaldía de San Isidro. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Víctor Bazán Bastor. Soy candidato por el partido formado por Alberto Andrade Carmona, que tenemos la obligación de seguir ese legado porque puso orden en seguridad en Miraflores y en Lima. Yo fui regidor en el año 2011 con el doctor Raúl Cantela. Ahí es donde aprendí a conocer e interactuar con nuestros vecinos resolviendo los temas vecinales. Estuve también encargado de la alcaldía en el año 2014. He sido secretario judicial del PPC. Bueno, luego los problemas que todo el mundo sabe del partido. Me invitaron en Somos Perú y esta es mi segunda postulación. Postulé en el año 2018. En el tema profesional, soy administrador de empresas, tengo estudios en gestión pública, en marketing político, soy empresario y demás, padre de Sebastián, María Fernanda. Entonces, tengo ya más de 12 años trabajando en temas vecinales, conociendo las juntas vecinales, la problemática de los cinco sectores del distrito. Y por eso mi postulación. Queremos que San Isidro vuelva a ser lo que era antes, líderes en ejemplos de gestión, en transparencia, en buenas prácticas. Todo lo que se ha perdido últimamente en las últimas gestiones. Qué interesante eso que dices. Porque mira, justo quizás los que no somos vecinos de San Isidro, siempre vemos San Isidro como un distrito modelo, donde uno se siente seguro, no está con el temor de que si pasas por un sitio oscuro puede haber algún problema de seguridad en general. Y siempre pues uno ve a San Isidro muy bonito. Pero aún así, como todo distrito, tiene problemas que no se ven desde fuera, sino los que viven en el distrito. Sí, por ejemplo, has dicho algo muy importante. El tema de la seguridad. Y cuando recorremos de San Isidro nos damos cuenta de que la falta de iluminación es una constante, un problema transversal en todo el distrito que tenemos que mejorar. Porque la falta de iluminación genera delincuencia, genera inseguridad, genera acoso. Y hay sectores, en especial en la zona límite, que están muy descuidados. Y vamos a trabajar en eso, mejorando la seguridad de todo el distrito. Vamos a también capacitar adecuadamente a nuestro serenazgo. Porque antes teníamos la escuela municipal de serenazgo que se perdió. Porque el objetivo es profesionalizar el sereno. Para que tenga capacidades en primeros auxilios, pueda atender rápidamente una situación que genere riesgo. Por ejemplo, vamos a utilizar también la tecnología en la prevención del delito. ¿Qué tipo de tecnología? Inteligencia artificial en un sistema de reconocimiento de rostros, por ejemplo. Porque el delincuente que entra a San Isidro, delincuente que no saldrá con nuestro plan cerrojo. Vamos también a implementar el sistema de reconocimiento de placa. En las entradas y salidas del distrito. Porque sabemos que nos roban con autos lujosos, con motos lineales, con placas adulteradas. Todo este sistema integral lo vamos a poner a disposición de nuestro vecindario para incidir en la prevención del delito. Recordemos que nosotros fuimos los creadores del sistema de serenazgo. En el año 92, con el alcalde Carlos Neuco Arzopatrón. Claro. Un sistema que se inició con un impulso vecinal y que luego fue replicado en todos los distritos y a nivel nacional. Claro, y es un estándar ahora, ¿no? Claro, pero hoy la delincuencia se ha desbordado completamente. No se ha ganado. ¿Qué corresponde ahora hacer en San Isidro? Bueno, relanzar un sistema que funcione, que sea moderno y que sea replicado también a nivel nacional, utilizando la tecnología, integrando al vecindario, a los vecinos, a las juntas vecinales, al empresariado, a las organizaciones sociales. Todos unidos como un puño enfrentando la delincuencia. Claro, muy bien. Es importante eso, ¿no? Ahora, como te digo, San Isidro se siente seguro, pero el tema entonces de la inseguridad pasa por el tema de estos carros que de pronto transitan en zonas específicas y, claro, cometen delitos, ¿no? Sí. Es como un raqueteo en carro, digamos así. Mira, el principal problema que tenemos efectivamente es el raqueteo, que se da, por ejemplo, en zonas como Javier Prado, con intercesiones como Navarrete, La Ña Navarrete, Paseo Parodi, Petit Tuars, Arequipa, Las Palmeras, Prescott. Por un lado, por el otro lado, límite con Sujillo, calle 32, donde hay dos pasajes muy oscuros, donde siempre hay casos de robos, de asaltos. Y también se está dando en sectores donde antes no había esta problemática, como, por ejemplo, en el sector 3, donde está el bosque, el olivar, donde hace poco se han metido a la casa, a la vivienda de un vecino, estando ellos adentro. Se han estado como dos horas los delincuentes. Ahí, sin tener apoyo policial, tampoco es serenazgo. Han vaciado las casas también de vecinos en otros sectores, límite con Sujillo. Por ejemplo, un conocido político, Máximo San Román, que vaciaron las casas hace poco. O sea, cosas que no pasaban antes y que ahora están pasando y vemos que la delincuencia está campeando de manera progresiva, lamentablemente. Y es por eso que tenemos que incidir en el tema preventivo. Porque una vez que ocurre el delito, el trabajo es policial, judicial. Nuestro trabajo va a ser netamente preventivo. Muy bien. Es preventivo, exacto. Y, por ejemplo, ¿qué otros problemas han identificado? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que tú particularmente, o la gente que te acompaña, que veo que es un grupo bastante interesante? Sí, bueno, tenemos un equipo multipartidario, vecinal, que acompaña mi lista. También técnicos que son vecinos que conocen de larga data la problemática del distrito. El tema, por ejemplo, de salud. No tenemos policlínicos municipales cerca a la mayoría de vecinos, como sí lo puede tener, por ejemplo, San Borja, Miraflores, Surco, La Molina. Nosotros, teniendo mayor presupuesto que estos distritos que menciono, no tenemos algo cercano. ¿Qué proponemos? Policlínicos municipales, con atención primaria, con servicios como geriatría, odontología, oftalmología. Servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, en especial los niños y nuestros adultos mayores. Con botica municipal, por ejemplo, con medicina genérica, al alcance de bolsillo de todos. Esta pandemia nos ha mostrado, nos ha desnudado las carencias que tenemos en el servicio de salud en todos los niveles del Estado. Y San Isidro no escapa de eso. Tenemos que estar preparados para cualquier contingencia, cualquier emergencia. Tenemos que tener ambulancias también en los cinco sectores. Muchas veces llamamos emergencia y el tráfico es caótico. Entonces, es importante enfocarnos en seguridad, en salud, para dar mejor calidad de vida a nuestros vecinos. También, por ejemplo, el tema del deporte. Después de la pandemia también le estamos dando un valor importante al deporte y necesitamos políticas deportivas. En San Isidro tenemos muy poco en infraestructura deportiva. Se ha perdido la piscina municipal que está en la avenida Choquehuanca y que la vamos a recuperar. O sea, no se ha implementado también la piscina municipal en el proyecto original. Está en el estadio donde el Club de San Isidro, que es en su momento, que la vamos a implementar también. Porque es importante el deporte, uno, para mantener un buen estado físico y un buen estado de salud mental. Es un estado que se ha visto afectado últimamente por la pandemia. Y eso es mejorar la calidad de vida. Y en los jóvenes, aleja a los jóvenes de malas juntas, por lo menos te da disciplina, te da orden. Para eso sirve el deporte. Pero no necesariamente vamos a utilizar la infraestructura deportiva que toma un tiempo general. También vamos a desarrollar deportes al aire libre, utilizando el espacio público, nuestros parques. Por ejemplo, alrededor del Golf, que están en las avenidas Miroquizada, Portillo, Peset, Cervantes. Vemos con sana envidia cómo distritos como San Borja desarrollan programas deportivos diferenciados por edades que nosotros no tenemos. Pero sin embargo sí tenemos el presupuesto para poder realizar este tipo de actividades. Parate una cifra. San Isidro tiene un presupuesto de 280 millones de soles al año. Que no son invertidos en su totalidad en servicios. Casi el 50% se gasta en gasto corriente. Asesoría, planillas. Lo que necesitamos los vecinos son servicios. Servicios como seguridad, salud, deporte. En ese sentido, también vamos a invertir en veterinarias municipales. Nuestro programa se llama Patas por Siempre. Porque nosotros amamos a las mascotas. Nuestras mascotas son parte de nuestra familia. Muchas veces son nuestra única compañía. Y nuestra propuesta es desarrollar policínicos veterinarios municipales con precios accesibles para que puedan tener servicios de esterilización, por ejemplo. Servicios de emergencia también. Y sobre todo nuestra propuesta que es el hospedaje municipal Patas por Siempre. ¿Qué es esto? Esto significa que nuestros vecinos van a poder dejar sus mascotas en buenas manos. Van a poder verlos a través de su celular. Ok. Cómo están siendo atendidos. Si es que tu mascota comió, los bañaron, le cortaron el cabello. Muchas veces no tenemos con quién dejar nuestras mascotas y es un servicio que nos piden a gritos muchos vecinos. También vamos a articular nuestra red de vecinos rescatistas, por ejemplo. En San Isidro hay muchos vecinos con buen corazón que acogen mascotas de manera temporal y que buscan encontrar un hogar que tenga buenas prácticas de tratamiento a las mascotas, de tenencia responsable y que están desarticuladas. Porque algunos piden, por ejemplo, que implemente un albergue municipal y lamentablemente eso podría generar otro problema. Porque el día que implementemos un albergue para mil mascotas, por ejemplo, al día siguiente vamos a tener dos mil mascotas por cuerpo. Entonces la idea es articular toda esta red de rescatistas que ya existe, digamos difundirlas y ayudarlas a encontrar, lamentablemente estas mascotas que quedan abandonadas, un hogar seguro, un hogar de gente que realmente se preocupe por las mascotas. No, y qué bueno, porque también se promueve pues la participación vecinal. Exacto. ¿No? Porque a veces dieran la impresión, como digo, para los que no vivimos en San Isidro, que a veces los vecinos viven muy adentro de su casa porque tienen todas las comodidades de repente mínimas, digamos, ¿no? Las comodidades mínimas, ¿no? Un patiecito dentro, un espacio más grande donde los chicos puedan también recrearse o estudiar incluso. En cambio, hay otros distritos que los departamentos son más pequeñitos donde la gente necesariamente tiene que salir con sus hijos a dar una vuelta o algo. Entonces, e involucras al vecino para que se conozca, ¿no? El autoconocimiento, el saber quién vive en la casa de enfrente y poder también incluso organizar pues hasta un pequeño sistema de vigilancia voluntario entre los mismos vecinos. Así es, o sea, tenemos voluntarios, tenemos brigadistas que lamentablemente en este momento no están activados, pero lo que dice es muy cierto. ¿Qué más vamos a desarrollar en San Isidro? El tema del tráfico. El tránsito es caótico, el tráfico es caótico. ¿Qué proponemos? Vamos a sincronizar adecuadamente los semáforos de todas las intersecciones de San Isidro. Porque sabemos que la carga vehicular, el tráfico, no es lo mismo un lunes a las 8 de la mañana que un domingo a las 8 de la mañana, ¿no? Que está vacío San Isidro. Y eso lo vamos a hacer a través de un sistema de microsimulación de tránsito que nos va a permitir sincronizar por día y por hora cada intersección del distrito. También vamos a redireccionar las principales calles y avenidas del distrito, porque muchas veces una paralela tras otra en el mismo sentido y no hay cómo regresar. Entonces, eso también genera falta de estacionamiento, porque ¿qué dice el Reglamento Nacional de Tránsito? Tú te puedes estacionar en el lado izquierdo de una calle que tenga dos carriles en el mismo sentido. Y vemos, por ejemplo, calles que tienen doble sentido y que no hay dónde estacionar. Entonces, la falta de estacionamiento, que es un déficit de casi 20.000 estacionamientos que tenemos en el distrito, afecta también la calidad de vida de nuestros vecinos porque los familiares, los amigos o los servicios médicos, que muchas veces llamamos por teléfono para ser atendidos en el domicilio, no tienen dónde estacionarse. Y eso se soluciona redireccionando algunas calles, algunas avenidas, generando estacionamientos municipales, por ejemplo, que se han perdido. Te comento algo. Hay muchas concesiones de estacionamientos públicos, privados en San Isidro, que por contrato, lamentablemente por contrato, exigen, por ejemplo, si voy a desarrollar estacionamientos subterráneos con una capacidad de 800 estacionamientos, piden que en la superficie donde se encuentra este proyecto, se elimine el estacionamiento público. Eso es un error porque se está legislando o se está gestionando pensando más en buscar la rentabilidad del empresario en vez de pensar en darle un mejor servicio al vecino o al visitante. En todas las ciudades del mundo existe parqueo público, obviamente con costo, pero hay donde estacionarse. Existen también parqueos municipales. Y el centro financiero es el punto neurárgico de este proyecto. Totalmente. Para darte algunas cifras, el centro financiero recibe una población flotante de casi 800.000 personas diarias y en diciembre aumenta 50% o más. ¡Wow! Estamos hablando más de un millón de personas que visitan el centro financiero, que visitan San Isidro o pasan por San Isidro porque San Isidro se encuentra en medio de la ciudad de Lima, es un distrito de paz. Entonces, tenemos que tener preparada un buen sistema de semáforos, un buen bien señalizado a todas las calles, buenos estacionamientos, estacionamiento público, vivir en armonía, que se ha perdido un poco. Por ejemplo, las grúas, que es un caso que vemos también en otros distritos. Las grúas también están afectando directamente a vecinos porque muchas veces se llevan el auto del vecino en la puerta de su garaje, de su cochera. Entonces, eso es un despropósito total. Tan increíble, ¿no? Cuando investigamos por qué pasa esto, encontramos otra vez que es por contrato, que, por ejemplo, las empresas que dan este servicio de las grúas y hacen convenio con la municipalidad, por contrato te exigen 600 prestaciones al mes para poder cobrar y tener un punto de equilibrio. Y eso es un error porque estás pensando más en la rentabilidad de la empresa que en darle un mejor servicio al vecino. Claro, tienes que cumplir tu cuota, pues si no, no te pagan, ¿no? No está mal. Lógico que sí. Nosotros vamos a cambiar eso. La idea es que el vecino se sienta cómodo, vamos a empadronar los autos de los vecinos, como se hace en los balnearios, hasta para los visitantes, darle una calcamonía, código QR. Ahora la tecnología te permite un montón de soluciones rápidas de realizar, de ejecutar, sin tener tanta necesidad de invertir. Por ejemplo, también la falta de estacionamientos que comentábamos. Existen aplicaciones que pueden mezclar los espacios disponibles de los estacionamientos públicos y privados para que tú puedas reservar tu espacio antes de llegar, que te pueden dar 5 minutos de tolerancia. Tú preparas tu estacionamiento porque, ¿qué nos dicen los especialistas? Perdemos más tiempo buscando dónde estacionar que llegar al punto de destino. Entonces, sabiendo eso y tener una tecnología, tenemos que usarla a favor del vecino, a favor del visitante. No a favor tanto de la empresa que genera estacionamiento. Y eso también va a ayudar a mejorar el flujo vehicular, el flujo peatonal también. Vamos a condicionar apropiadamente todas las calles, las pistas y veredas, porque, por ejemplo, una persona que tiene ya cierta edad, más de 65 años, naturalmente pierde movilidad. San Isidro tiene una población de adultos mayores de más de 20%. Y nuestras calles no están preparadas, por ejemplo, para la silla de ruedas, para andadores, para las muletas. Vemos que muchas veces las rampas por donde deberían pasar las sillas de ruedas no están alineadas o no tienen una pendiente adecuada. Cómoda. Genera accidentes. Las mismas personas que van a pie, nuestros abuelitos, nuestros abuelitos, tienen accidentes al momento de cruzar la pista, porque el bache o la rampa está en mal estado o es lisa. Son detalles que me enseñaron cuando era regidor. Me decían, Víctor, hijo, tienes que ver el distrito con ojos de ver. ¿Qué significa eso? Ya vas a aprender. ¿Y qué significa? Ver los detalles. Ver qué cosas faltan en cada cuadra. Y cuando vemos los detalles, hay hasta hueco gigantesco en los parques. No tapan los buzones. Hay unos cráteres ya, como por ejemplo, la venía 2 de mayo, que después como de 20 años, y a pesar de tener un proyecto integral aprobado desde el año 2017 por las juntas vecinales, más de 21 juntas vecinales que aprobaron este proyecto de remodelación integral, que pasa por tres subsectores importantes del distrito, el sector 1-1, el sector 1-2 y el sector 3-1, después de prácticamente todos estos años de gestión y el anterior, no han podido sacar adelante. Y esta gestión, ¿qué ha decidido hacer? Un maquillaje, un asfaltado, que no es lo que pidieron los vecinos. Se tienen que escuchar y recoger el clamor vecinal. Para eso son las autoridades. Y este proyecto integral, ¿en qué consistía? Mejorar la iluminación de toda la avenida 2 de mayo, que está muy oscura. Sí, es verdad. La arbolización, el trabajo paisajístico, por ejemplo, las intersecciones, las veredas para que sean más anchas. Las veredas son muy angostas. Entonces, no hay un flujo adecuado. Y además habían puesto una ciclovía al lado derecho, generando accidentes con elementos, unos tubos de color naranja que chocaban con los propios autos de los vecinos. Yo te voy a contar una experiencia. Justo trabajaba yo, te contaba, antes de empezar, en un canal de televisión. Este quedaba a la vuelta de, este, casi a la espalda de Canal 9, cerca al Olivar de San Isidro. Entonces, de acá, de esta zona de Lince, es casi cruzando el Parque Castilla, llegando al Olivar. Me salía más práctico caminar que tomar un taxi, por ejemplo, o ir en carro. Entonces, en la noche, sobre todo, cuando regresaba, ya todo estaba muy oscuro. Muy oscuro. Y los ciclistas, mira, no los carros, sino los ciclistas que es más difícil notarlos, que van de ida y vuelta por una avenida que tiene solo un sentido. Entonces, uno, naturalmente, te paras a esperar para cruzar al frente y miras hacia donde esperas que vengan los carros. Por supuesto. Pero de pronto aparecía un ciclista a toda velocidad, en sentido contrario. Más de una vez casi me ha atropellado un ciclista en esa avenida. Sí, y te comento por qué. ¿Por qué? Porque esa ciclovía estuvo mal planteada. Porque una ciclovía debería ir en el mismo sentido de los autos. Y esa ciclovía, la de 2 de mayo, es doble sentido. Sí, pues claro. Y es un despropósito porque paralelo, ya en Lince, en la avenida Trinidad Morales, hay otra ciclovía que sí está en el sentido vehicular. Entonces, ahí lo que se debería hacer es una ciclovía en el mismo sentido, de 2 de mayo, y la otra, al revés, en la avenida paralela. O sea, hacer obras de intervención bien pensadas, con criterio. Ahora existe una técnica que se llama el urbanismo táctico, que te permite hacer prototipos sin necesidad de hacer gran inversión de dinero. Esto es algo que se estila y que nos va a traer muchos resultados para ganar espacios públicos. Porque nosotros recordemos que el peatón es el rey de la vía pública. O sea, al revés. O sea, lo que tenemos que hacer es una campaña de sensibilización, porque por gestiones anteriores como que se empoderó mucho el ciclista. Y está bien, ¿no? Pero el peatón es, digamos, el que tiene la prioridad aquí y en todas partes del mundo. Exacto. Luego ya el tema de la movilidad sostenible, la bicicleta, los otros medios de transporte, los scooters. Luego el transporte urbano, el transporte público. Público, claro. Y al final el transporte privado. Pero acá tenemos que buscar un punto intermedio, porque en San Isidro pues tenemos vecinos que tienen uno, dos, tres autos, y necesitan que el distrito esté acondicionado también para ellos. Claro. O sea, gestionar para todos, no solo para un grupo, sino buscar un equilibrio, que sea justo, equitativo, que genere armonía. Principio de autoridad. Tenemos reglas claras, pero que lamentablemente no se están cumpliendo. Y eso va a ser nuestro trabajo. Poner orden y principio de autoridad, para que sepan que están en San Isidro, y en San Isidro se cumplen las reglas. Muy bien. Y te cuento que el otro día estaba viendo justo un documental por internet y este documental era sobre un barrio en Ciudad de México, que creo que se llama el barrio de Polanco. Creo que es el barrio más rico, la gente muy rica había ahí. Y también tenían ese mismo problema, que es un problema más cultural incluso, ¿no? Y claro, la falta de orientación de las autoridades, como bien dices tú, ¿no? Entonces ellos han hecho unos monumentos, digamos, unas esculturas, que se han puesto en las principales avenidas, con un peatón, la figura de un peatón, con una corona. El peatón es el rey. Claro. Entonces, claro, la broma es que en algunos barrios hay alguna gente que se cree reyes. En México, ¿no? Esa era la broma que hacían. Pero mira que es un tema, entonces, como digo, cultural, que nos implica a todos. Pero yo digo, ¿no? El que tiene carro particular, perfecto. Pero ese que tiene carro particular, tiene una abuela, que seguramente vive en San Isidro. Tiene una suegra, que seguramente vive en San Isidro. O conoce personas mayores que necesitan, pues, tranquilidad para hacer sus compras. Porque las señoras prefieren a veces hasta por salud salir a caminar también, ¿no? Que es muy importante la actividad física, porque conforme avanzan los años, perdemos movilidad. Exacto. Y, por ejemplo, Camino Real, no sé si conoces el óvalo que está frente a la iglesia Virgen del Pilar. Sí, claro, sí. En el centro comercial de Camino Real. Cruzar esa intersección, cruzar ese óvalo, es un deporte de alto riesgo. Me consta, me consta. Porque en ningún momento se corta el flujo vehicular. No. Entonces, eso, imagínate tú, una persona de 70, 80 años. Lo he visto. Que tiene que cruzar. Lo he visto. O una persona con silla de ruedas. Exacto. Es imposible. Para eso existe, se llama coros peatonales. Que no se han implementado el San Isidro. Se tienen que implementar los cruceros peatonales bien pintados. Todo el distrito está descuidado. Tenemos que tener... Nosotros podemos dar el lujo de tener San Isidro como está. El verdor se ha perdido de los parques. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Tenemos que evitar la contaminación sonora. ¿No? Impulsar el reciclaje, por ejemplo. Tenemos, en la zona de la residencial, contenedores de basura, soterrados. Claro, suena bonito, suena muy bien. Pero los han puesto frente a la casa de los vecinos. Y en verano, no los limpian. Apesta. Lógico. Horrible. O la bocatoma de estos contenedores son muy chicos. ¿Y qué dejan? La basura a los costados. Entonces, muchas veces, la solución o el remedio termina siendo peor que la enfermedad. ¿Por qué no se gestiona con criterio y muchas veces no se hacen buenos proyectos? Se tiene que escuchar y se tiene que evaluar antes de ejecutar cuáles son las mejores soluciones para las problemáticas del distrito. Eso que dices me gusta mucho porque efectivamente la mayoría de las autoridades en este país primero toma las decisiones, ejecutan las decisiones y luego los vecinos se dan cuenta que no funciona y ya gastaste, ya invertiste. Error. Claro. Depende del tiempo. Por eso es muy importante la experiencia. Sí, claro. Experiencia que tengo como regidor, experiencia que tengo cuando estuve encargado de la alcaldía y cuando tenía los directorios con los 54 gerentes, para ellos la municipalidad estaba impecable. Todo estaba perfecto, todo estaba en orden. ¿Así? Bueno, yo llamo a los vecinos. ¿Qué tal el parque? No sé. Combate adaptado. Que estaba una vereda rota y los gerentes dicen está perfecto. Mentira. La mitad del parque está correcto y la otra mitad falta arreglar, pero el gerente informa que está completamente arreglado. La iluminación de las grutas, de las grutas, de las vírgenes, en los parques, muchas veces por un foco, una gruta oscura. Claro, claro, sí. Y cuando llamas a funcionarios que no hay presupuesto, te dicen, ¿cómo no hay presupuesto? Que no lo han presupuestado al inicio del año. Agarre plata de caja y solucionalo. O, como digo, o no fueron al parque de noche a mirarlo. Así es. O no le preguntaron a los vecinos. Es importante que las autoridades, el alcalde, los regidores y los funcionarios estén en el campo. Ahí es donde las papas queman y vean cómo está el estado real de la vereda, de la pista, del parque, el reforio de basura, si está siendo realmente cumpliendo con las toneladas que por contrato se les paga. Exacto. Y vemos que ahora está sucio, se van a decir. Entonces son cosas, son detalles que da pena comentarlos, pero es la realidad. Tenemos que mejorar. O sea, ni si no sirve de faro, de ejemplo, de buenas prácticas de gestión, de innovación, de tecnología, de transparencia. Ojo, que la transparencia es la única herramienta ahorita, en este momento, eficaz para la lucha contra la corrupción. Vemos una gestión que no es transparente, yo ya sé que es una gestión que tiene altos índices de corrupción. No necesariamente las autoridades, en todo nivel. Sí, sí, sí. Es muy importante transparentar la gestión, políticas de puertas abiertas, en que invertimos cada solo de nuestros contribuyentes. Y eso te da una sensación de que realmente tienes una autoridad que está trabajando por el beneficio vecinal, que se ha perdido. Hoy sentimos que, oye, ¿por qué hacen esta obra? Si la calle estaba bien, ¿por qué la rompen? Si esa calle estaba bien y la de la otra cuadra que estaba rota, sigue igual. Igual, exacto. eso no puede ser así. Totalmente. Otro tema, en diciembre, o en el último año de la gestión de todas las municipalidades, parece que se ponen de acuerdo y todos se ponen a romper las pistas. Sí, sí, sí. Y nos genera un caos vehicular terrible. Es una tradición de fin de año, ¿no? Así es, como nosotros, ¿qué hacíamos? Tenemos una mesa de trabajo con las principales empresas de servicio como CEDAPA, las empresas Telefonía y todas las empresas que en algún momento intervienen también en la vía pública. Y le decíamos, este es nuestro plan de obra del año, incorpórate para que si tienes que hacer alguna obra en nuestras avenidas, te adecúes a mi cronograma de plan de obras para que no estén rompiendo lo que nosotros ya arreglamos. y en diciembre, y en diciembre no se hacen obras, a menos que sean de emergencia, pues, porque si en diciembre ya sabemos que la población flotante muchas veces llega hasta un millón de personas, un millón y medio de personas al mes, entonces, parece que... Es complicarle la vida a la gente gratuitamente, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque muchas veces hay obras que la noche o la mañana aparecen, ni siquiera informan a los vecinos del sector. Y peor aún, si tú tienes una ruta habitual, deberían informar unas cuadras, antes, oye, por si acaso esta calle está cerrada, toma tus precauciones. Nos agarran desprevenidos y eso nos afecta. Eso no es gestionar para mejorar la calidad de vida. Exacto. Víctor, te voy a pedir una pausa porque acá hay una cantidad enorme, no solamente de comentarios, sino de personas que han conectado y que... Mira, te digo, acá es la cantidad de... Voy a tratar de mencionar algunos nombres, no se molesten, por favor, conmigo, porque de verdad que hay muchos, ¿no? El primero, Ninos Cabera, Alicia Gamarra, Juan Bautista Saavedra, Mayra Mendiola, Alicia Gamarra, Sebastián Muradás, Ninos Cabera, Melisa Llapérez, estoy buscando que no se repitan también, Olga Pratolongo, Angulo, ¿no? Y una enorme cantidad, Luis Vergara Rodríguez, Olga Pratolongo, Satoshi Nakandakari, ¿no? Están felicitando, por ejemplo, lo de las... el albergue para las mascotas, ¿no? A Juan... ¿Hospedaje? Patas por siempre. muy bien. Es albergue, es hospedaje, para dejar tus mascotas en buenas manos, con la tranquilidad que se merecen nuestros vecinos. Ya sabes, Satoche, por si acaso, es de buena la aclaración, pero igual, súper útico, por supuesto, el propósito se cumple, ¿no? Juan Bautista Saavedra, también, este... le parece que va rumbo a la conquista del sillón municipal. Muchas gracias a todos los vecinos que nos están siguiendo, y de aquí les mando un fuerte abrazo, gracias por sus comentarios, y nos debemos a ellos. Exacto. A los vecinos, no nos debemos al partido político, no nos debemos al empresariado, el cargo de alcalde es un cargo netamente vecinal, y en eso nos vamos a enfocar, en buscar soluciones vecinales. Obviamente se trabaja con el empresariado, pero se tiene que cuidar la residencialidad, que se está perdiendo. Por ejemplo, hoy día en la mañana, había un plantón de vecinos, en Salaverri, con el ejército, porque hay un proyecto, donde antes era la granja de la abuelo, no sé si recuerdas, al final de la avenida Salaverri, una pollería muy conocida. Claro, claro, sí. Bueno, ahí están haciendo un edificio de más de 25 pisos, cuando el promedio de la zona son 10 pisos. Lo mismo ocurre en Chacarilla, la calle Chacarilla, que limita con Paseo de la República, la vía expresa, para que te ubiques un poco, detrás del colegio de Alfonso Ugarte, antes de llegar al RPP, es en la calle Chacarilla. Ahí hay un proyecto de 40 pisos, el proyecto Sky. Entonces, este tipo de proyectos, no se deberían permitir en San Isidro, porque San Isidro es un distrito consolidado, que no necesita viviendas de interés social. Esas leyes, esas normativas, corresponden a otras realidades. Y es más, desde el año 2012, como siempre comento en las reuniones, Cedapal nos informó, cuando era regidor, que ni se nos ocurra elevar la densidad poblacional, llámese las alturas, porque tenemos un problema gravísimo, con nuestro sistema de agua y desagüe, y que lamentablemente, hasta la fecha, no se ha podido cambiar la totalidad, o darle mantenimiento debido, porque se necesita la intervención de la municipalidad, junto con Cedapal, porque según los planos, hay muchos retiros municipales, que impiden este proceso. Pero sin embargo, vemos que la autoridad no defiende, estos proyectos que son, son de un despropósito total. A ver, te voy a hacer la pregunta complicada, y, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que aparecen proyectos faraónicos, en zonas inadecuadas? Vienen con licencia de Lima Metropolitana, venden con normativas de afuera, pero para eso está la autoridad, para decir, un momentito, señor empresario, señor constructor, aquí, son 10 pisos, usted puede ver todos esos edificios, esa empresa, ha rentabilizado su proyecto con 10 pisos, ¿usted por qué quiere hacer 25 pisos? Bueno, siempre quieren llevar, ganar alguito más, pues tú sabes. Pero eso puede ser en otras zonas. Lógico. No en zonas residenciales, porque tenemos que cuidar la residencialidad, sino, por ejemplo, este proyecto que ha propuesto el nuevo alcalde de Lima, el arquitecto Romero. Me has leído la mente, esa es la siguiente pregunta. Que es realmente un despropósito. Crear 5 o 6 macrodistritos, ¿no? Es un alcalde mayor, con 5 alcaldías territoriales, mediante un proyecto de ley presentado el 11 de octubre del año 2020, que pretende crear, o sea, darle... Macrodistritos, digamos, ¿no? Uniendo varios distritos de diferentes zonas, Lima Centro. Y conociendo la existencia de las mancomunidades, y en especial la mancomunidad de Lima Centro, que son los distritos que, digamos, están más consolidados, que tenemos mayor presupuesto. Y nos quieren quitar competencias en nuestras principales avenidas del distrito, o sea, que nos vamos a quedar solo con las callesitas. ¿Y eso qué significa? Presupuesto. Que se pueda utilizar para Lima. Significa cambio de unificación, altura, comercio, índice de uso. Entonces, un despropósito total. Nos ha costado años de lucha para pedir competencias a Lima. Porque Lima nunca tiene presupuesto. Sí, pues. Y entonces, ¿qué va a hacer con nuestro presupuesto? Entonces, ni siquiera le va a alcanzar para solucionar los principales problemas de Lima. Desde aquí quiero expresar mi total rechazo a ese despropósito del proyecto de ley que estoy seguro no va a prosperar porque tiene que primero consultar a los vecinos, porque todos somos vecinos de Lima. Claro. Y no nos han consultado a nadie. Tienen que consultar a los alcaldes. Y estoy seguro que ningún alcalde va a querer perder las competencias de su distrito. Porque qué mejor que nosotros conocemos la realidad de cada zona. Y es importante poner los puntos sobre las índices. Eso es para mí algo que se ha politizado, que está buscando. Pero es un despropósito. No se puede hacer en estos momentos. Hay temas mucho más importantes que solucionar. No, definitivamente. Yo cuando escuché también la noticia, cuando la anunció el alcalde actual de Lima que reemplaza al vacado, este señor Muñoz, vacado por el jurado, por si acaso, yo dije, pero yo creo que, o sea, son muchos factores, aparte del económico, y estratégico, digamos, que manejan más los técnicos, la gente. Tiene identidad por su distrito. Así es. ¿No es cierto? Sobre todo en los distritos más tradicionales, más antiguos. Consolidados. Claro, exacto. Totalmente consolidados. Entonces, imagínate, pues, no sé, Aldebreña, juntarlo con el de Jesús María y el Jesús Mariano, también defendiendo su identidad propia, porque somos una sola ciudad, pero esos pequeños distritos tienen, tenemos una identidad, ¿no? Si no, el alianza Lima, pues, no estaría identificado con la Victoria, por ejemplo, ¿no? O la Ocombreña. Claro, pero, por ejemplo, el tema de seguridad, ahí, si falta presupuesto del gobierno central o la gobernación de Lima que no se está ejecutando debe dar presupuesto para estos temas a los distritos que no tienen. No se trata, la solución nunca es de vestir un santo para vestir a otro. Esa no es la solución. Eso es apagar un incendio, pero el problema va a persistir. Entonces, las cosas bien hechas o no se hacen. Y el otro detalle también que yo había pensado es que nuestro alcalde, el alcalde de tu barrio, de tu distrito, es la primera autoridad más cercana que tienes tú en el Estado. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar con esa relación vecino-alcalde? Porque, a ver, en muchos distritos, creo que en San Isidro también, tienen las juntas vecinales, ¿no? Todos los distritos por ley. No es cierto. Y trabajan directamente con la municipalidad, ¿no? Y las cosas fluyen mejor también a raíz de que el vecino tiene la oportunidad de decirle, pues, es la autoridad adecuada a través de la municipalidad. Pasa tal de cosa en este sitio, atiendan este problema urgente, ¿no? Y para eso son los gobiernos locales que son los llamados a atender las necesidades inmediatas, los más cercanos al vecino. Por ejemplo, ayer hubo un sismo en la noche. San Isidro no tiene casi nada en tema de prevención de desastres naturales. Es un tema que yo también hago insistencia con eso, así que perfecto que me cuentes sobre eso también. Por ejemplo, no tenemos almacenes aterrados que se pueden implementar en los parques que tenemos grandes como el Parque Alfonso Hugar, el Parque de Combate Adaptado, ¿no? El Parque Cáceres. Incluso en el tema, por ejemplo, de la evacuación de los edificios en caso de emergencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, en algunos lugares donde se ven carros en las puertas, no digo que se lo hicieron necesariamente, en línea en general, ¿no? Carros estacionados toda la noche o toda la vida en las puertas de los edificios. Entonces, yo digo, pero la municipalidad por lo menos debería, aunque sea, pintar, ¿no? La entradita de amarillo y decir, acá no se estaciona, en todas las zonas sísmicas. Para eso sí deberían servir las grúas, pues no para estar cazando los autos de los vecinos en horario de trabajo, en horario de los grúos. No, es que también... En temas de estantes naturales, por ejemplo, nuestros brigadistas, nuestros voluntarios, están desactivados. El sismo está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento. No tenemos servicios de salud. No tenemos... Nosotros, en nuestro plan de gobierno está la implementación de helipuertos, por ejemplo. Ok. Helipuertos, no creas que es construir un edificio enorme. Es el protocolo, en caso de emergencias, que puede estar en parques, puede estar en el estadio, puede estar en el colegio, por ejemplo, San Agustín, donde también tiene un estadio grande, y que se activa en el momento que sea necesario del desastre natural. Porque sabemos que se cortan las comunicaciones. Exacto. Las vías terrestres van a estar saturadas. Recordemos el sismo del año 2007. Para llegar de un punto a otro, que usualmente tardaba cinco minutos, una hora por el caos, los carros se metían por la vela, chocaban, era un descontrol, un desconcierto, era terrible, la gente entra en pánico. Entonces, si sabemos esto, la ayuda tiene que ir por ahí. Primeros auxilios, alimentos, agua. Recordemos que el ser humano puede vivir siete días sin alimentos, pero solo tres días sin ingerir agua. ¿Qué tenemos para el tema de desastres naturales? Ni siquiera las mochilas de emergencia. Entonces, eso vamos a implementar. un buen servicio de soterrados que tengan alimentos de primera necesidad, medicinas, agua, vemos Miraflores que lo implementó muy bien. Sin embargo, nosotros en San Isidro que tenemos más presupuesto, no tenemos eso. Los brigadistas están desarticulados. Eso es muy importante porque los brigadistas también te sirven como forma de orientar a la gente. el desastre genera sobre todo un temor inmenso. Es el primero, el primero en ayudar, el que está cerca. Y orientas, ¿no? Orientas, ¿qué hacer? Luego el serenago, luego los servicios médicos, pero el tiempo es vida. Si perdemos un minuto en darle primeros auxilios a un vecino, puede costarle la vida. Y es nuestra responsabilidad prevenir eso. Tenemos el presupuesto, tenemos los vecinos que han sido capacitados, pero no están siendo articulados. Sobre todo porque sabes también que pasa que justamente tú esperas la ayuda, algún tipo de ayuda y si el Estado a través de la municipalidad que es tu autoridad más cercana no aparece, ya tú sientes que es algo así como el fin del mundo. O sea, ya me olvidaron, ya acá quedo y no es que sea necesariamente que vaya a pasar efectivamente eso, pero es la sensación que tiene la persona en ese momento, sobre todo si es una persona mayor y con la población de personas mayores que hay en San Isidro, es muy necesario poder ofrecerles calma. Así es, es más, nuestros bomberos tienen un problema con la unidad Bronto que era un brazo mecánico que llegaba a más de 25 pisos, que fue producto del presupuesto participativo que se compró, costó más de 10 millones de dólares y que al tercer día de ser entregado tuvo un accidente. Han pasado dos años, ya se va a perder la garantía por cierto, y hasta ahorita se pelotean entre la municipalidad y la compañía de bomberos ¿quién la arregla? Porque tienen temor al problema legal que puede pasar cuando eso pasa a segundo plano porque los afectados directamente somos los vecinos. Y la ciudad de Lima porque la bomba número 100 no es exclusiva de San Isidro. Imagínate el incendio de Mesa Redonda era muy importante la presencia de esa unidad pero lamentablemente ahorita está en mal estado. Y el arreglo de esta unidad cuesta 900 mil euros. ¡Wow! Entonces, pero hay una garantía. Entonces, no se puede dar la solución porque dicen que es de la municipalidad, otros dicen que es de los camponinos de bomberos. Para mí es bien claro, la tarjeta de propiedad dice municipalidad y te trae San Isidro. Entonces, es voluntad política. Es voluntad política, exactamente. Cuando las papas queman la gente se lava las manos y eso no es así. Se tiene que asumir los errores y dar solución, resarcir porque finalmente el afectado es el vecino y eso no se puede permitir. Para eso eres autoridad. No solo para las fotos, no para las inauguraciones o para los bustos. O sea, tienes que estar ahí asumir también responsabilidades. No, además que ¿qué labor más importante por ejemplo que apoyar a los bomberos sobre todo que cubren la zona en la que están ubicados? Entonces, yo creo que tienen una obligación. Algún detalle parecido ha ocurrido aquí en Lice también con los bomberos y la municipalidad. Ojalá que se pongan de acuerdo por fin. Porque es el... Oye, cuando uno tiene una emergencia real no piensas en la policía, no piensas en serenazgo. ¿En quién piensas? En los bomberos. Así es. Salvo que tu serenazgo pues sea así recontra... Y recordemos que los bomberos son voluntarios. Entonces, por ejemplo, San Isidro por costumbre en diciembre firmamos todos los años el convenio específico que le damos a los bomberos medicinas, le damos implementación sus uniformes, sus tanques de oxígeno, todo para que estén bien equipados y seguros porque cuando se meten a un incendio en la que tienen que arriesgar la vida metiéndose tienen que tener pues todo el equipo necesario para no morir ahogados o no morir quemados incluso. ¿Qué pasa ahora? Recién firmó en marzo hemos estado tres meses sin paramédicos, hemos estado tres meses sin choferes de las unidades porque de eso consta el convenio. La compañía de bomberos no tiene presupuesto para pagar a sus choferes y tampoco tiene presupuesto para pagar a los paramédicos profesionales. Entonces hay temas que no podemos dejar pasar. ¿Qué más vamos a implementar en San Isidro? Bueno, todo lo que sea mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Totalmente. Todo lo que sea necesario sobre todo para nuestros adultos mayores. No hay una casa del adulto mayor que le podamos dar por ejemplo servicios de orientación psicológica, talleres productivos, una buena alimentación balanceada a precio accesible. Tenemos muchos vecinos que viven solos. Vamos a implementar también el programa de defensoría del adulto mayor. ¿Qué quiere decir esto? Interesante. Muchos adultos mayores viven solos y lamentablemente a veces son víctimas de malos trabajadores del hogar que lo dejan sin comer o no lo dejan a sus familiares. Entonces esta defensoría va a visitar vecino por vecino para ver si su situación está yendo bien, si necesita ayuda psicológica, si necesita ayuda legal porque también lamentablemente a veces hay malos familiares. Entonces tenemos que cuidar tanto a los niños como a los adultos mayores que son nuestra población más vulnerable. Recordemos que San Isidro tiene muchas ventajas. Aparte del centro financiero que ya te asegura el pago de los impuestos los tres primeros meses en un 70% tenemos 40 países a través de sus embajadas y cuando fui gestión impulsé el tema de San Isidro abre las puertas del mundo que fue un evento cultural hermoso donde podíamos ver a 40 países la gastronomía el arte la cultura ahí frente al country en el parque León Soprado cosa que por temas políticos no se llegó a institucionalizar y se perdió. Eso tiene que volver y ser ampliado porque a través de las embajadas podemos ser pasantías para los jóvenes ¿no? Coworking digamos bolsa de trabajo intercambio cultural becas intercambio de idiomas eso sumado con las empresas que tenemos o sea podemos dar un abanico de posibilidades para nuestros jóvenes para nuestros adultos mayores para nuestros vecinos en general eso se trata la gestión no de ser solo pistas y veredas sino dar soluciones servicios que mejoren la calidad de vida de todos nosotros Ya ves por eso hay empresarios que se proyectan y por eso construyen edificios de 40 pisos para que mucha gente se vaya a ir a San Isidro porque de verdad eso es más remoto en otros distritos incluso en los distritos con seguridad no todos tenemos la suerte de tener pues el el 40 embajadas en la en el distrito y lo más importante trabajar con ellas si las tienes ahí son los anfitriones de ustedes del mundo en el Perú trabajemos juntos y aparte las embajadas siempre están muy abiertas a colaborar con la comunidad digamos la comunidad nacional y provincial o distrital por supuesto y siempre ha sido así yo cuando era regidor veía muchos proyectos importantes que se perdían por falta de interés por desidia pero decían no San Isidro no necesita esto en realidad se puede trabajar de la mano con la comunidad internacional y canalizar apoyo a los lugares que si se necesitan no podemos dejar de aprovechar esta situación que tenemos en San Isidro esta ventaja que tenemos en San Isidro en favor del distrito en favor del vecindario tenemos que enfocarnos en eso el tema del arte y la cultura tenemos huacas la huaca Guayamarca por ejemplo que si quieres regidor también hay problemas de iluminación un foco con luz cálida otro foco con luz blanca y en ningún monumento del mundo existe eso imagínate la pirámide de Egipto iluminada con luz blanca o algún castillo por ahí no acá si pasa tenemos que poner en valor la huaca Guayamarca por ejemplo como si se ha hecho en Miraflores con la huaca Pocoyana que se ha triangulado entre la municipalidad la empresa privada y el ministerio de cultura y para eso estamos trabajando tenemos a Miguel Flores como asesor por ejemplo que trabajó ese convenio y que la idea es revalorar todos los espacios culturales los espacios artísticos que generen una cadena de valor virtuosa para que eso no quede en que se diga yo sí apoyo la cultura y nada más no o sea generar programas que pongan en valor estos lugares tenemos el bosque del olivar que es un patrimonio monumental de más de 400 años de historia donde anduvo Santa Rosa de Lima San Martín de Porres Constancio Boyar tenemos la Casa Marina Niña del Prado que está ahí que muchos vecinos no saben tenemos una infinidad de artistas plásticos artistas escénicos tenemos una comunidad artística muy importante que tenemos que darle vitrina que tenemos que darle valor porque es importante el arraigo ¿no? de San Isidro para que también las personas que nos visiten cuiden estas cosas ¿cómo vas a cuidar algo si no conoces el valor que tiene? muchos vecinos se quejan que el bosque está muy maltratado pero claro uno si no es el agua de mantenimiento y dos no informas el valor que tiene por ejemplo te cuento algo en el bosque puedes ver más de 20 especies de aves ahí avistamiento de aves somos el tercer país del mundo con mayor cantidad de especies de aves y el bosque es un lugar privilegiado es un show hermoso natural que mucha gente no sabe entonces tenemos que informar también los valores cosas que realmente mejoran la calidad de vida de todos nuestros vecinos y que muchas autoridades no se enfocan en eso no todo es pistas y veredas hay que darle servicio a los vecinos no y aparte a ver cuál debería ser el fin del político que aspira y llega a un cargo puede ser alcalde presidente gobernador regional el que sea que es promover la felicidad entre la gente que vive en su espacio en su país con calidad de vida y la calidad de vida implica una serie de elementos que como tú bien dices no están en los planes muchas veces de los políticos que nos gobiernan porque son políticos entonces digamos la política no es mala no no para nada no 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 son las personas que han utilizado la política para fines soterrados fines personales personales no desgraciadamente la corrupción digamos el helado de Alberto Andrade que se enfocaba en poner orden y seguridad se enfocaba en el vecino en lo que se necesita porque por eso es el alcalde el alcalde no es político o no debería ser político debería ser el buen vecino que se preocupa de su comunidad de su vecindario para que esté bien lo mejor para nuestros vecinos pero se ha perdido eso muchas veces utilizan las municipalidades como plataformas políticas y puede ser válido pero siempre se debe enfocar en el beneficio vecinal beneficio vecinal que se ha perdido no solo es hablar es hacer y escuchar sobre todo porque las autoridades las sentimos lejanas cuando por ejemplo el cargo del alcalde es el cargo político más cercano al vecindario el alcalde debe andar en los mercados no es para que estén metidos en una oficina en un despacho hay que salir a mirar salieron de la papas quema exacto donde está la problemática sino al ojo del amo engorde el caballo los dichos populares son muy sabios totalmente y eso nos han enseñado en San Isidro cuidar nuestro distrito darle mucho amor mucho amor al vecindario si pues es que no no se no se condice una autoridad supuestamente conectada con la gente que no sale a ver qué pasa con la gente claro nosotros teníamos siempre el programa del alcalde te escucha si el alcalde no podía estamos los regidores es importante escuchar directamente y ahora la tecnología te permite por ejemplo que no te limita al espacio físico claro claro o sea podemos escuchar a todo un sector completo ¿no? tenemos que hacer sesiones de consejo por ejemplo descentralizadas no solo por Zoom que donde le dan a los regidores tres minutos para intervenir el contacto con la gente el contacto es muy importante claro claro para eso son los regidores que lleven el clamor vecinal al consejo porque recordemos que el consejo en su conjunto es la máxima autoridad no solo el alcalde sino el consejo exacto exacto no claro no definitivamente el contacto real con la gente mirarla a los ojos ¿no? y siempre también ocurre algo ¿no? cuando ya termina la reunión que comienza ya la conversación más coloquial tú también comienzas a darte cuenta la vocación de cada vecino si es un vecino que aporte efectivamente también o también hay los que les gusta fastidiar nada más y reclamar cualquier cosa ¿no? es muy importante también que digamos los candidatos y la campaña en sí sea una campaña de propuestas vemos que hay mucha contracampaña ya que empezaron estas elecciones municipales y eso en San Isidro no estamos acostumbrados a todo ese tipo de ataques y por eso que les pedimos a las juntas vecinales que firmemos un pacto todos los candidatos de respeto de valores que es una campaña de propuestas y no de difamación no de mentira porque así no hacemos patria así no hacemos digamos una buena política y aleja a la gente buena de la política por eso ¿por qué me voy a meter en política si me van a inventar denuncias te van a inventar cosas eso se debe desterrar completamente claro vamos a hablar con programas discutir sobre los programas ¿no? las propuestas los programas ¿qué cosa? la experiencia los candidatos en la localidad es donde postulan exacto cuando vienen las épocas electorales aparecen iluminados diferentes lados que quieren ser alcaldes y cuando ¿qué han hecho durante todos los años anteriores? nosotros no hemos dejado de trabajar desde que era regidor y son casi 12 años escuchando la problemática vecinal los problemas de cada sector y cada subsector del distrito y eso es un bagaje que nos permite ofrecer propuestas viables y de rápida ejecución buscando mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y la plusvalía de todos los predios exacto y otro pacto también que sería bueno que se firmen en todos los distritos de todo el Perú es como digo si la problemática más o menos está a la vista y más o menos las resoluciones también bueno pues que cuando encomiencen el mandato el periodo el elegido que se apoye también a esa gestión porque finalmente el problema lo vivimos todos y podemos contribuir y la gente no es tonta la gente se da cuenta cuando hay un objetivo que es bajarse al partido tal o al candidato tal o al fundador tal la gente nos damos cuenta mira y eso y eso que estamos comentando a nivel local mira eso se dio finalmente a nivel nacional en estas últimas elecciones cuando ningún candidato pasó del 15 16% en primera vuelta o sea castillo gana con 13% digamos del padrón total ganó el anti exacto y al final gana el anti exacto por eso digo no pero ningún candidato ningún candidato que pasó la segunda vuelta y si uno ve los porcentajes estaban de 15 para abajo la política está desprestigiada completamente meten a todos en el mismo saco exacto y tampoco hay buenos candidatos producto de esto de malos políticos pero yo invito a la gente buena a participar sobre todo a los jóvenes me acompaña la lista de jóvenes por ejemplo tengo como teniente alcaldesa a Zuleika Benel 48 años que tiene mucha vocación de servicio y su lucha es contra la violencia de la mujer y trabajar temas de salud mental que es muy importante tenemos Eduardo Badinotti chico joven empresario Nino Cabera también con una sensibilidad social muy importante Roberto Banucci Irse Ruiz Caro que es digamos una vecina que impulsó una de las casas del vecino de Los Halcones que es uno de los centros más visitados del distrito y que vamos a implementar más tenemos gente muy valiosa Luis Bravo que es joven empresario también somos vecinos independientes de diferentes simpatías políticas que nos hemos unido porque tenemos que buscar la unión vecinal no dividir porque la división divide y reinarás y estamos como estamos con esta crisis política que más nos dicen que somos el partido de Vizcarra Salaberri nada más falso que eso nosotros somos el partido de Alberto Andrade Carmona uno de los mejores alcaldes de Lima junto con Luis Bedoya Reyes y Barrantes Lingán nosotros no vamos a permitir gente que traiciona a sus votantes gente que traiciona a sus intereses porque estos personajes fueron simplemente candidatos en un momento diferente a la política que ahora ya sabemos quienes son que fueron errores pero los errores se resarsen y no vamos a permitir gente mentirosa gente que traiciona a los ideales y gente que no ha sido formada bajo los lineamientos de Alberto Andrade por eso yo le digo a todos nosotros somos el partido de Alberto Andrade y no vamos a permitir ningún lagarto ensanicido o sea eso queda claro ni siquiera digamos esa es la contracampaña y es la desinformación de gente porque Somos Perú es un partido municipalista el único partido municipalista en carrera en esta elección es Somos Perú conocemos tenemos esa vena municipal que nos permite dar los mejores planes propuestas y propuestas de solución para nuestro vecindario muy bien Víctor ya se nos va la hora así que yo te volando acá siempre parece que la conversación fluye es que en realidad lo que yo aspiro digamos como entrevistador es que el público conozca no al candidato sino a la persona sentada en un lugar conversando cómo se dirige al público cuáles son sus ideas sus propuestas y creo que es lo que nosotros esperamos conseguir en esta temporada de Argolla TV en vivo así que yo te voy a regalar un minuto para que en un minuto tú le digas a tus votantes de San Isidro a tus vecinos y a los votantes que no viven en San Isidro porque también ese es otro fenómeno curioso en Lima bueno en todo Lima siempre hay votantes de un distrito que viven votos golondrinos votos golondrinos y gente que no cambia sus documentos es que todo está tan complicado ahora así que yo te voy a dar un minuto para que tú le digas resumen a los vecinos de San Isidro porque tienen que votar por Víctor Bazán en estas elecciones de octubre muchas gracias estimados vecinos este 2 de octubre tenemos que evaluar bien a los candidatos quien tiene experiencia quien realmente conoce la problemática vecinal nosotros como equipo multipartidario vecinal proponemos mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos y la pluralidad de todos los predios escuchando la demanda vecinal trabajando el tema de seguridad por ejemplo el tema preventivo utilizando la tecnología de reconocimiento de rostros porque delincuente que entra delincuente que no sale tecnología que nos va a permitir también reconocimiento de placas porque sabemos que nos roban con autos lujosos motos lineales con placas adulteradas vamos a trabajar el tema del tránsito para mejorar la calidad de vida de todos porque sabemos que el caos vehicular genera contaminación sonora contaminación ambiental y eso nos afecta vamos a dar servicios de salud adecuada más cerca de todos los sectores y no solo en el ejército sino en Corpac en el sector 4% financiero en todos los sectores vamos a tener servicios de salud nuestra veterinaria municipal también va a estar al servicio de nuestro vecindario en un lugar céntrico y no alejado del distrito con servicios de calidad nuestro hospedaje patas por siempre para poder dejar a nuestras mascotas en buenas manos y poder verlos sin necesidad de estar preocupados al momento de viajar o trabajar todas estas son propuestas viables que como Somos Perú partido municipalista esperamos que sean del agrado de la mayoría de nuestros vecinos por eso este 2 de octubre vota con el corazón y marca los dos corazones de Somos Perú soy Víctor Bazán y estoy para ti muy bien Víctor muchísimas gracias por acompañarnos esta noche mira hemos entrevistado a otros candidatos algunos de San Isidro y vemos que tú tienes una visión diferente a ellos muy completa te felicito por eso y nada finalmente el votante es el que conecta y yo espero que el votante vote pensando su voto y desearte la mejor de las suertes muchas gracias mucha fe y trabajo vamos a lograr el objetivo eso muy bien siempre hay que tener fe en la vida muy bien de esta manera nosotros culminamos el programa de hoy y nos vemos el día de mañana a las 9 y media de la noche también con otro candidato así que nos vemos mañana chau 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 Gracias.